En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 138 Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Dios, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos. Cuando el oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Portentosamente. Gracias por ver el video